Esta es bien. Uy, encima tiene una posi. Vale, a posi tiene el Samu. ¡No! ¡Qué posi! ¡Me la he ganao, iluminaos! Se ha de perfecto. Uh-huh, lo he hecho muy bien, el Samu. Ya está, la ha ganao, ¿no? Madre mía, hasta la patada me salió bien, loco. Espera un poco, le hago una final. Madre mía, cómo... Cómo me salió esta partidica, pirro.